Alumnos de la sépera de la Frigolet de Nerva han participado con éxito en el taller de creación literaria Cuéntame un cuento impartido por técnicos de la Asamblea Local de Cruz Roja con el objetivo de estimular las habilidades cognitivas del alumnado de este centro de educación para personas adultas. El taller ha consistido en la creación de un cuento original que los alumnos han tenido que redactar en grupo a partir de varias palabras y una temática ofrecida a Salazar por los técnicos de Cruz Roja. Buenas tardes. Estupendo, está la clase llena, es lo mínimo que se prevería en este nuevo taller que vamos a hacer en la tarde de hoy en colaboración con Cruz Roja. Hoy se trata de una actividad de creación literaria, entretenida y que alberga alguna sorpresa que os explicarán las monitoras a lo largo de la hora y media más o menos que vamos a estar trabajando con un taller que se llama Cuéntame un cuento. Durante los últimos años ya sabéis que venimos colaborando con Cruz Roja en la realización de diferentes talleres. Este es uno más y en lo que queda de curso pues también haremos otro con Cruz Roja de temáticas diferentes. Seguramente seguramente saldrán tan bien como los que han salido, como los que hemos hecho antes y como el que vamos a hacer tan rápido. Os agradezco una vez más vuestra colaboración y nosotros vamos a participar como uno más. Así que ya, muchas gracias y pasad vosotros a explicar y al desarrollo del mismo, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros colaborando en nuestros talleres. Y nada, pues como ha dicho Juan Carlos, queremos retomar otra vez la actividad con ustedes, ¿no? Seguir haciendo cosas que os sirvan para vuestro día a día, ¿vale? El taller de hoy es un taller que es muy bonito, se llama Cuéntame un cuento y bueno, aunque parezca mentira, pero este taller sirve para poder fomentar las habilidades de imaginación, de creatividad, de trabajar la memoria a corto y largo plazo, ¿vale? Y es bastante importante que eso pues lo trabajemos. Bueno, yo muy bien, muy bien, muy bien, no sé cómo va a ser el taller, sé a grandes rasgos que se trata de eso, pero no sé cómo lo van a hacer mis compañeras, entonces, si ellas quieren dar una cerrada de entrada antes de empezarlo, pues doy paso a ellas dos y pues expliquen cómo van a hacerlo, porque yo, para mí también es una sorpresa, o sea que no sé nada, pues nada. Buenas tardes de nuevo, Carmen y Mirchi, que ya nos conocéis, vamos a ver, Cuéntame un cuento es el nombre del taller, ¿vale? Pero nosotros les vamos a dar una vuelta al taller, una vuelta para que no sea aburrido, para que sea entretenido, para que aprendamos, todos, nosotras, vosotros, y nada, a ver, el cuento es una cosa que todo el mundo se sabe un cuento, ¿no? Todo el mundo se sabe un cuento. Un cuento, dos, tres, pero también todo el mundo se habrá inventado en alguna ocasión un cuento, ¿no? Para algún hijo, para algún nieto, para algún crío chico. Bueno, pues nosotros vamos a inventar, hoy vamos a inventar un cuento, vamos a inventar un cuento con algunas pautas, ¿vale? Inventadas que nosotros vamos a dar. Carmen va a explicar ahora en qué va a consistir estas pautas, estas reglas que os vamos a poner para que inventéis un cuento de manera distinta a la que otras veces habréis hecho seguramente, ¿vale? No os preocupéis que nos vamos a poner nota, nos vamos a reír seguramente un montón y vamos a disfrutar, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Lo que nosotros tenemos pensado es que vamos a hacer grupos, bueno, vais a hacer grupos, vamos a repartir, vamos a ponerlo acá abajo, unas fichas que van a tener una temática. Se van a coger al azar cada uno, no se miran hasta que no nos lo digamos. Y luego otras fichas van a ser palabras sueltas y con esas palabras y la temática tendréis que hacer el cuento que se os ocurra. Os daremos un tiempo que será unos 20 minutos así para que lo escribáis y después lo leeremos entre cada grupo lees el suelo. ¿Sabéis qué ha salido? Saldrán cosas muy graciosas, seguramente. Muchos son los beneficios que los alumnos obtienen en la realización de este tipo de talleres literarios o de escritura creativa. Algunas de estas ventajas son habilidades que benefician directamente a la salud y el bienestar de la persona, desde la mejora en el uso del lenguaje hasta el desarrollo creativo pasando por una mejor organización de ideas. La escritura creativa es uno de los ejercicios mentales más completos que existen. Activa la mente y despierta en quien la practica la curiosidad por conocer temas nuevos sobre los que escribir. En resumen, es una manera excelente de estimular las neuronas para que estén despiertas todo el día. A lo largo del curso, la Asamblea Local de Cruz Roja en Nerva desarrolla diferentes talleres sobre distintas temáticas con el alumnado de la sépera de la Frigolet, con el objetivo principal de mantener un envejecimiento activo, concepto definido por la Organización Mundial de la Salud como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de la vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. Gracias por ver el video.